¿Una valoración del partido? Negativa, hemos vuelto a perder y creo que ha sido un castigo excesivo. Por lo que se ha visto hoy en el terreno de juego, al final todo suma. Una primera parte que creo que ha estado bastante bien por parte del equipo y una segunda donde te quedas en inferioridad ya desde el minuto uno y a partir de ahí remas en contracorriente. Encajamos un gol, somos capaces de empatar, de tener alguna opción incluso de gol. Te hacen el segundo, volvemos a tener también nuestras opciones y al final acabas con otro jugador más expulsado y un penalti. Al final creo que el castigo es excesivo para lo que se ha visto. Sí, sobre todo la primera parte cuando hemos estado en igualdad numérica. La segunda parte al estar en inferioridad ha sido a ratos. Sacábamos arreones de casta de algo de juego y hemos tenido también nuestras opciones. Pero sobre todo la primera parte creo que el equipo ha sido bastante superior. La típica jugada que el jugador corre y Toni va por detrás corriendo. Incluso hace amén de apartarse un poquito de no. Pero bueno, si le golpea, le golpea al jugador del Betis corriendo por detrás. No Toni, pero bueno. ¿O será que aún has dado una segunda tarjeta? Para mí es muy rigurosa. ¿Esa a la culita? Para mí es muy rigurosa pero suele pasar. Si vas ahí abajo al final esas decisiones se toman muy fácil. Sí, la expulsión es cierto que el equipo ha mejorado en muchas fases del juego y en cosas. Pero bueno, es cierto que la expulsión te hace daño porque te quedas con un jugador menos. A partir de ahí ellos juegan en superioridad. Además encajas el primer gol. Pero aún así el equipo no ha perdido la fe. Ha seguido trabajando, ha tenido sus opciones, ha llegado a empatar. Y bueno, después del segundo gol incluso hemos vuelto a reaccionar. Y hemos vuelto a tener alguna opción con la de Pablo. Y seguido ha sido el gol de ellos de penalti. Yo tampoco le puedo achacar mucho al equipo porque el equipo da lo que tiene y pone todo. Pero hoy creo que el castigo es excesivo porque al final acabar perdiendo 1-3 y con dos jugadores menos yo creo que es mucho castigo para lo que se ha visto. Pero te pasa por estar ahí abajo. Sí, 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 seguramente. Al final lo que digo yo, no sé si son cinco penaltis en contra los que llevamos y creo que llevamos ya cinco o seis expulsiones este año. Al final eso cuenta. Tú cuando estás ahí abajo al final a perro flaco todos son pulgas como digo yo muchas veces. Y a la hora de tomar decisiones es muy fácil con el equipo colista, de cebarse un poquito en ese sentido. Sí, en principio sí, bueno, vamos a tener problemas a nivel defensivo porque son dos expulsiones en línea defensiva y tenemos también a Palero de baja. Todavía esta semana creo que no lo vamos a recuperar porque es una rotulita de fibras y habrá que darle tiempo. Pero bueno, tenemos a Toto que ya ha jugado unos minutos hoy. Tenemos a David que ya jugó el día de la línea con la balona aquí en casa. Y en un principio pues serán los que entren en el equipo seguramente. Pues tocada, te puedes imaginar. Después del esfuerzo y después de volver a perder otro partido al final, bueno, pues tocada, está tocada. Tocada y bueno, ahora durante la semana habrá que trabajar otra vez para subir el ánimo a la gente y seguir trabajando. Seguir trabajando porque a nosotros no nos queda otra más que trabajar, trabajar y trabajar. Bueno, nuestra deportiva al final está ahí, ¿no? Y como os he dicho alguna vez, al final, por muy fuerte que seas y bueno, por muy que quieras que tengamos los cinco sentidos en el interno del juego, nuestra deportiva está ahí. Al final, bueno, pues cada uno es de una madre diferente y cada uno lo lleva de la mejor forma posible, ¿no? Pero sí es cierto que, bueno, pues al final sí influye algo. Pero yo no quiero que suene a excusa. Nosotros no tenemos que dedicar a jugar y a trabajar y a entrenar y lo demás es cosa del club y el club tendrá que tomar las soluciones que crea. Sí, pero no quiero que suene a excusa. Eso sí es cierto. O sea, es una realidad. Pero nosotros nos tenemos que dedicar a lo que digo, al verde. No hay más. Trabajo, trabajo, trabajo y competir. Sí, sí, es una preocupación muy grande. O sea, es una preocupación porque al final la línea de trabajo que está llevando el equipo en las últimas semanas, pues bueno, los que seguís al equipo, pues está viendo que está siendo más positiva, que estamos mejorando en muchos aspectos, pero al final no te da, no te da porque al final siempre acabamos con derrota. ¿Y en el campo a las 30? Sí, me imagino que iremos a hacer alguna sesión allí para no machacar mucho el estadio, que ya veis que, bueno, pues el balón tampoco corre lo que hay. El campo está, bueno, pues dentro de lo que cabe, pues está como tiene que estar. Bueno, el primero es una cena de balón parada. O sea, bueno, un remate de cabeza de Álex, bueno, se le anticipan ahí a Gonzalo en la marca, que sí, es cierto que tenemos que ser un poquito más agresivos y más con este tipo de jugadores, porque además lo hemos hablado, ¿no? Que es un jugador que juega muy bien de espaldas, que va muy bien en el juego aéreo y sobre todo, bueno, cuando ha jugado de espaldas, sí es cierto que ahí no te hace daño, ¿no? Pero cuando es un balón lateral que te tienen que rematar, tenemos que ser mucho, mucho más, pues más agresivos, ¿no? En la marca y estar mucho más encima, ¿no? Bueno, el segundo también, bueno, pues es un balón que nos rompen ahí por banda y al final te metieron para una área chica y ahí tenemos también que ser más contundentes, pero al final te la rematan, al final el Betis remata, pues eso, tres, cuatro veces entre los tres palos y tal, de tres goles, ¿no? Y nosotros hemos remotado al palo, las ha parado el portero dos o tres, otras dos han ido rozando y al final la diferencia es esa, que el fútbol como siempre son goles, lo que pasa es que nosotros aparte de los goles que no hacemos, nos encajamos mucho y siempre nos pasa algo, siempre nos pasa algo como expulsiones, penaltis y demás.